10 cosas que debes saber sobre Machu Picchu antes de visitarlo. Saludos viajeros y exploradores, en el día de hoy, vamos a hablar sobre un lugar mágico y misterioso, Machu Picchu. Antes de que emprendas tu aventura hacia esta maravilla histórica, quiero compartir contigo 10 cosas importantes que debes saber para tener una experiencia inolvidable. Así que, prepárate para viajar en el tiempo y conocer más sobre Machu Picchu. Altitud y aclimatación Lo primero y más importante, Machu Picchu se encuentra a una altitud elevada, aproximadamente a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es crucial tomarse tiempo para aclimatarse antes de explorar la ciudad. Hidrátate bien y descansa un poco en Cusco u otras áreas de menor altitud antes de tu visita. Reserva de entradas Para visitar Machu Picchu, necesitas reservar tus entradas con anticipación. La cantidad de visitantes diarios está limitada para preservar el sitio, así que asegúrate de obtener tus boletos en línea a través del sitio oficial o con una agencia autorizada. El mejor momento para visitar La temporada alta en Machu Picchu es de mayo a agosto, pero también es cuando hay más turistas. Si prefieres menos aglomeraciones, considera visitar durante la temporada baja, de noviembre a marzo. Aunque es la temporada de lluvias, la naturaleza se vuelve aún más exuberante. Camino Inca y rutas alternativas El famoso Camino Inca es una de las formas más populares de llegar a Machu Picchu, pero también hay otras rutas igualmente impresionantes, como la Caminata Salcantay o la ruta de tren desde Ollantaytambo. Elige la opción que mejor se adapte a tus preferencias y estado físico. Guía local Contratar un guía local para recorrer Machu Picchu es una excelente opción. Los guías te brindarán información histórica y cultural invaluable, lo que enriquecerá significativamente tu experiencia. Equipo esencial Antes de partir, asegúrate de empacar protector solar, repelente de insectos, calzado cómodo para caminar, una chaqueta para la lluvia, una botella de agua reutilizable y una cámara para capturar todos los momentos memorables. Horarios de visita Machu Picchu tiene horarios de apertura y cierre específicos. El ingreso generalmente es desde las 6 am hasta las 4 pm. Asegúrate de planificar tu visita con suficiente tiempo para explorar tranquilamente. Respeto y conservación Machu Picchu es un sitio arqueológico protegido por la UNESCO. Es esencial respetar las normas y reglas establecidas para preservar esta maravilla histórica para las futuras generaciones. Montaña de Huayna Picchu Si tienes energía y tiempo extra, considera subir a las montañas vecinas de Huayna Picchu. Estas caminatas te ofrecerán vistas impresionantes de la ciudad desde lo alto. Finalmente, lo más importante es disfrutar cada momento de tu visita a Machu Picchu. Toma tu tiempo para empaparte de su belleza, su historia y su magia. Estoy seguro de que será una experiencia inolvidable. Espero que estos consejos les sean de gran ayuda para planificar su visita a Machu Picchu. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta y suscribirse para más aventuras emocionantes. Hasta la próxima y buen viaje.